Síguelo, que no paren de moverlo, síguelo Que no paren de encenderlo, tócalo Hasta enloquecernos, guachi, vámonos Que seguimos de party Síguelo, que no paren de moverlo, síguelo Que no paren de encenderlo, tócalo Hasta enloquecernos, guachi, vámonos Que seguimos de party Préndelo y que no se apague más Suban la música, la luz apaguenla Y doy compiéndola, la life viviéndola Recién arrancamos la party, yo ya viéndola Está lloviendo cash, se ponen a gozar Rellenó la copa, la joda va a explotar No importa nada, la casa, zarpata Estalla, copata, las guachas, manpanas Que saltan Pásame el hielo, que solo quiero Congelo el tiempo, llévame al cielo Baby, tu lengua en la sierra Hoy nos vamos a escapar Seguimos hasta el final, pero no vamos a parar Es por nada, la casa, zarpata, citashay Fanta y tumbache, pateni, no meisono Get salto de novo! Fanta y twelve! Banda y tumbache, pateni, no meisono Síguelo Que no paren de moverlo, síguelo, que no paren de encenderlo, tócalo Hasta enloquecernos, guachi, vámonos, que seguimos de party Síguelo, que no paren de moverlo, síguelo, que no paren de encenderlo, tócalo Hasta enloquecernos, guachi, vámonos, que seguimos de party Ay, that me beat, oh, Paco Suárez, yeah, yeah, ay, say Ay, say, ay, say, ay, say, ay Ay, say, 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 ay, say Gracias.